Tiene la palabra el diputado Walter Correa. ¿No está, Walter? Bueno, buenas tardes, señor ministro, buenas tardes, compañera presidenta Vanessa Sile, a todos los diputados y diputadas, en especial a los trabajadores y las trabajadoras del Congreso de la Nación que hacen posible esta interacción entre los legisladores y el ministro. Bueno, yo tenía un par de cuestiones, voy a tratar de ser lo más breve posible, si me están escuchando. Sí, sí, Walter, te escuchamos. Perfecto, bueno, en principio destacar la situación del turismo en Mendoza, donde hay una red hotelera bastante importante, donde hay 3.000 trabajadores que están afectados a esta hotelería, donde son hoteles que han hecho unas inversiones muy grandes por todo lo complejo de la situación turística, y hoy estos trabajadores se ven afectados porque estas patronales, lamentablemente, no pueden acceder al repro, y sería interesante que el Ministerio de Trabajo tenga una flexibilidad con respecto a la situación del repro para que estas empresas lo puedan otorgar y los trabajadores puedan percibir estos repros. Con respecto al reclamo del programa de emergencia, hay varias organizaciones sindicales que me transmitieron, como ser la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Privada, donde están tramitando vía ejecutivo, vía parlamento, el intercosecha, y todavía no se les otorgó, no se salió, así que están peticionando, solicitando el ingreso familiar de emergencia, porque es muy significativo en este momento para ellos. De esta misma forma, también, como dijo el compañero Hugo Yasky, el Sindicato de Peones de Taxi, también está solicitando, atento a esta situación albersa por el tema de la pandemia, el IFE con estos 10.000 pesos que hoy es sumamente importante para estos trabajadores y trabajadoras. Con respecto al Sindicato de Canillitas, misma situación. Esta situación de los canillitas se agrava porque varios compañeros canillitas tienen una edad bastante avanzada y no pueden ni siquiera concurrir a sus puestos de trabajo, así que también es interesante e importante que se contemple esta actividad. Dos cuestiones más, con respecto al decreto 326, cómo el Ministerio de Trabajo está articulando los mecanismos necesarios para que los bancos, para que la banca privada pueda otorgar este fondo de garantía argentino a las pequeñas, a las medianas, a aquellas empresas que lo están solicitando. Y después, por último, hay un decreto que es el 392, que nosotros como trabajadores lo celebramos, y más cuando hemos padecido cuatro años de persecuciones y despidos, cómo el Ministerio de Trabajo está instrumentando los mecanismos, la autoridad de aplicación, para que este decreto se dé cumplimiento y no se despidan a los trabajadores y no se los suspenda por cuestiones de fuerza mayor. Les agradezco mucho y bueno, pienso que, y considero que cumplido con el tiempo, Vanessa. Bárbaro.